¿Cómo te va Carolina? Buenas noches. Hola, muy bien me va. Muy contento estamos por acá. Así la vemos, muy feliz, felicitaciones por el triunfo. Se imaginaba, me imagino que tenía ahí en su presupuesto ganar, pero por las cifras que se ha ganado, ¿lo tenía en consideración? La verdad es que nosotros dijimos siempre que el resultado era incierto, que era una elección muy disputada. Ya sabíamos que teníamos buenas posibilidades de ganar, pero siempre sabíamos que también podíamos perder. Así que el día de hoy fue de espera, pero con una gran tranquilidad, porque habíamos hecho un trabajo en el que yo tengo una gran convicción. No solo estoy contenta porque ganamos, sino que contenta por cómo ganamos, cómo construimos este triunfo, cómo nos relacionamos con la gente, cómo levantamos nuestro proyecto, el tipo de campaña que hicimos, que fue una campaña limpia, poco contaminante, que no apostó a ganar por carteles, sino por ideas. Todas esas cosas nos tenían muy tranquilas, a pesar de que el resultado era incierto hasta último minuto. Carolina, estoy acá, entre otros, con Beatriz Sánchez, que en este momento también te quería hacer alguna pregunta. Hola Carolina, felicitaciones por el triunfo. Yo quería preguntarle por la abstención. No solo en Santiago, fue a nivel nacional, pero en Santiago también. Fue bien alta. ¿Cómo toma un triunfo en esas condiciones, con una abstención alta? Bueno, creo que tenemos que hacer una reflexión muy profunda sobre esto, porque es un dato preocupante. Yo adjudico el triunfo que tuvimos en Santiago a la manera en que se construyó esta candidatura, que estuvo muy fundada en la participación. Recordemos que esta candidatura salió de una primaria, que nuestro programa salió de convenciones en los barrios, y si queremos que haya menos abstención y más votación, yo creo que lo que hay que hacer es ampliar la participación, que la gente sienta que su espacio en la democracia no termina con el voto, empieza con el voto, y que va a tener posibilidades de exigirle a las autoridades, de pedirles que rindan cuenta, que va a tener la opción de opinar cuando se tomen decisiones, no solamente a la hora de votar. Esa es mi intuición, pero creo que hay que pasar de la intuición a un análisis mucho más de fondo, y que no debiera hacerse al voleo, en caliente, con los resultados ahí arriba de la mesa, sino que en los próximos días, y con mucha seriedad, para darle respuesta a este fenómeno que es muy preocupante. Carolina, usted misma y muchos vienen hablando en el país de cambio en la forma de gobernar, y un municipio es parte también de la institucionalidad, por lo tanto el gobierno municipal o el gobierno local es parte de todo el entramado institucional. En lo específico, ¿cómo está leyendo este mensaje? Primero, no solo de insatisfacción, como dice Beatriz, sino también los casos exitosos, que fueron comunas donde la abstención es un poco más baja que el promedio nacional, donde hay candidatos competitivos, y donde la gente sintió que había algo de diferencia en juego, porque de pronto se diluyan tanto las propuestas, no se entiende lo que proponen uno y otro, y al final un encambre de nombre. Bueno, yo creo que estos resultados nos muestran que tapizar las comunas con publicidad no es lo que la gente espera. La gente quiere ideas, quiere sentirse parte de un proyecto, quiere darle sentido a su voto, y yo creo que todos debemos sacar un aprendizaje de esto, y ojalá a futuro cambiar nuestra ley de financiamiento de las campañas, y no solamente regular el gasto, sino exigir una base mínima de debate, que tengamos en las radios debates obligatorios para los candidatos, que tengamos diarios de circulación general donde estén claramente especificadas las propuestas, que la gente pueda comparar, que hay un voto informado, y que ese voto después se traduzca también en herramientas para exigir, como hay en muchas otras democracias, donde hay voto programático, en que tú no solo eliges un candidato, sino que eliges un programa, y tienes derecho no solo a que la persona que votaste esté en el cargo, sino que el programa que votaste sea lo que se ejecute. A exigir, claro, un CERNAC como para los candidatos. Carolina, sería bueno, ¿eh? Carolina, si es algo parecido. Sería bueno, ¿no? Porque uno de pronto se lleva a cada sorpresa después que ha entregado el voto. Así es. Oiga, Carolina, ¿qué le parece la derrota del oficialismo, derrotas emblemáticas? Usted había hablado de Carolina Tobá en la alcaldía de Santiago, y Michelle Bachelet en La Moneda. ¿Es parte del camino de la hoja de ruta? Hay muchas señales detrás de esto. Ciertamente hay una insatisfacción con la manera en que la derecha lo ha hecho, en los municipios y en el gobierno. Pero yo creo que hay algo más. Hay una búsqueda de un esfuerzo de unidad, que creo que ha estado detrás de todas estas candidaturas en que hemos tenido triunfo. Creo que hay también una expectativa de que se abra una nueva etapa. Nosotros no competimos aquí recurriendo a los antiguos referentes, sino buscando construir algo nuevo. Y eso nuevo tenemos que irle dando forma. Tenemos ahora que transformarlo en acción. Tenemos que pasar de la propuesta al cumplimiento de lo que ha sido nuestro programa. Y ahí irle dando contundencia realmente a la posibilidad de hacer las cosas de otra manera en esta democracia. Hay una etapa que se tiene que quedar atrás, que las decisiones entre pocos y entre cuatro paredes. Y dar paso a una democracia de verdad con participación, de verdad donde la gente decida, de verdad donde se puedan ver las distintas opciones y que en dirima no sea el poder ni el dinero, sino los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Georgia Jackson? Sí, primero que todo, Carola, felicitaciones. Yo creo que, no sé, ahora se está dando lo de Peñalolén, quizás lo de Ñuñoa nadie sabe, en Providencia y en Santiago, liderazgos femeninos que están alcanzando los municipios. Así que no, solamente la señal de que hay cambios de alcaldías que estaban pasando de hombres a mujeres. Yo creo que eso le hace bien a la democracia y solamente desear que sea una buena gestión local y que sean, desde el día de mañana, que sigan contribuyendo con la ciudadanía no solamente en las campañas, sino en la gestión local. Así es, ese es el desafío que tenemos. Yo creo que la gente que nos votó a las candidaturas de oposición, en particular a las mujeres, lo hace esperando una relación distinta con la autoridad. La gente espera autoridad, pero autoridad ejercida democráticamente, autoridad que tome en serio a la gente, autoridad que sea transparente, que cuando hay obstáculos y no se pueden lograr las cosas, no se mienta, sino que se diga la verdad. Es un gran desafío. Yo soy muy consciente de la responsabilidad y mi energía va a estar puesta en que esta expectativa se transforme ahora en una respuesta contundente, que dé cuenta del mandato que nos dieron. Carolina, ¿la concertación aprovechará esta suerte de segunda oportunidad que les están dando el día de hoy, en el sentido de ordenarse, alinearse, establecer un programa de gobierno que pueda llegar a ser atractivo para la gente? Yo creo que esto es algo más que una segunda oportunidad para la concertación. Yo creo que es una nueva oportunidad para construir una nueva mayoría. Creo que esa es la enseñanza de esta elección. Creo que de esa manera tenemos que leerla. La gente está esperando algo más que una recomposición de lo que había. Está esperando que creemos algo nuevo. Y en eso nuevo ciertamente tiene mucho que decir lo que tuvimos, pero hay que aportar nuevos actores, nuevas ideas, y una manera sobre todo distinta de relacionarse con los ciudadanos. Una nueva generación de nuestra democracia que dé un paso adelante. ¿Cómo fue el saludo del exalcalde Salaquer para usted? Muy importante. Yo lo valoro. Él me llamó para felicitarme, para reconocer el resultado, para que próximamente nos reunamos a trabajar, a que me entregue todos los antecedentes sobre el estado del municipio. Y yo creo que en democracia esos gestos son muy significativos y yo lo agradezco y lo valoro profundamente. Sí, yo quería comenzar por felicitarla por su triunfo, pero quería hacerle una pregunta que va más al terreno de lo concreto. O sea, usted le toma los colegios en la comuna de Santiago, ¿lo va a hacer desalojar o lo va a dejar tomado? Voy a hacer todo lo posible para que no tengamos que recurrir a los desalojos. Cuando se recurre a un desalojo es porque ya fracasó todo y tenemos muchas cosas que hacer. Yo espero que incluso no tengamos que esperar una toma para empezar a trabajar. Yo tengo un compromiso que el día uno de la gestión en el municipio vamos a convocar a todos nuestros establecimientos a hacer claustros con las comunidades educativas para empezar a pensar entre todos, con los profesores, con los estudiantes, los apoderados, los funcionarios no docentes, cómo podemos recuperar la educación pública en Santiago y aportar también a hacer la reforma que se requiere en el país. Y yo creo que de esa manera vamos a evitar volver a las tristes escenas que hemos visto tan reiteradamente en el último año. Ahí están las declaraciones de Carolina Toá. Me imagino que ahora comienza la fiesta ahí, ¿no? Así es, con el gran grupo silvestre que está empezando a tocar. Así que voy a tener que dejarlos. Por favor, Carolina, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para tener este enlace. Gracias a ustedes por este contacto. Buenas noches. Buenas noches, Carolina Toá, electa alcaldesa de Santiago.